Fútbol es un deporte maravilloso que se ha convertido en un espectáculo para muchos a nivel mundial. Esto gracias a las grandes actuaciones de los futbolistas, en algunos casos tratándose de los lanzamientos del punto penal. Es por eso que te invitamos a ver los juegos mentales en los penaltis. Suscríbete rápido porque comenzamos con esta tanda de penaltis entre el Westbourne y Aston Villa, donde el portero Jed Steer aplicó una curiosa estrategia contra su oponente Mason Holgate, mirándolo justamente para intentar ponerlo nervioso. Esto al parecer tuvo mucho efecto ya que la ejecución del futbolista fue atajada por el guardameta. ¡Qué extraño, ¿no? Continuamos con esta acción desde el punto de pena máxima, donde el guardameta utilizó un recurso bastante innecesario, batiendo la pelota muy lejos ganándose la cartulina amarilla. Sin embargo, esto le pudo servir de ayuda en algo, debido a que pudo atajar el disparo de su oponente para darle la ventaja a su equipo. Fíjate como Cristiano Ronaldo ya había puesto la pelota sobre el punto penal, y uno de sus rivales fue capaz de quitarla de su sitio, provocando que el bicho le metiera un manotazo. Mencionamos esta tanda de penaltis entre el Manchester City y Roma, donde el portero Joe Hart sería clave. Primero jugando con la mente de su oponente Seido Keita, haciendo que este se riera un poco para posteriormente adivinar el costado hacia donde disparó y detener su remate. Pasamos con el jugador Ivan Toni, teniendo enfrente al portero Tim Kurl, conocido por ser un gran atajador de penaltis. Sin embargo, el delantero recurrió a un sencillo recurso para poder abatirlo. Una carrera corta con poco impulso fue suficiente para ajustarla al palo y poder abatirlo. Seguimos con lo que hizo este jugador después de ejecutar el penalti marcando el gol. Fue capaz de burlarse del guardameta simulando arrojarse hacia un costado de la portería. ¡Qué extraño, ¿verdad? Ahora nuestro protagonista sería Didier Drogba, debido a que el marfileño fue un poco pícaro al estorbar la ejecución de su rival, que incluso ya había puesto la pelota sobre el punto penalti. Esto de alguna forma ayudó a que su disparo fuera atajado por el guardameta y el delantero lo celebrara bastante feliz. En esta escena tendríamos a Cristiano Ronaldo con una clara oportunidad desde el punto de pena máxima. Antes de su ejecución se puede apreciar como el guardameta rival estaba dando saltitos en medio del arco, sosteniéndose del travesaño, al parecer esto sirvió para desconcentrar al bicho, gracias a que su ejecución se fue directamente afuera. Ahora hacemos hincapié en el duelo que tuvieron Jorginho y el portero Jan Sommer. Primero con esta ejecución del italiano que fue atajada de forma impecable por el suizo. En el siguiente encuentro las cosas serían distintas, pero no a favor del italiano, debido a que en este caso su lanzamiento se fue por encima del travesaño. Volveríamos a hablar de Neymar Jr., ya que el brasileño fue expuesto en esta extraña situación, donde el guardameta se posicionó hacia la derecha de la portería, dejando el costado izquierdo totalmente libre para intentar jugar con la mente del brasileño, el cual termina mandando su disparo directamente afuera. No podíamos dejar atrás a Andrea Pirlo, que se encontraba hablando sobre aquella tanda de penaltis contra Inglaterra en la Euro 2012. Cuando era su turno el italiano pudo apreciar como el portero Joe Hart, estaba haciendo movimientos graciosos para intentar desconcentrarlo. A pesar de eso, Pirlo ejecutó majestuosamente el penal, picándola como panenca. Increíble, ¿verdad? Nos movemos hacia este partido entre Newcastle y Nottingham Forest, con una oportunidad de penalti a favor de las hurracas, que todos pensaban que iba a ser cobrada por el lateral Kieran Tripper, hasta que sorpresivamente el inglés le entrega la pelota a su compañero Alexander Isaac, que en su ejecución pudo abatir al guardameta Keylor Navas, celebrándolo con mucha euforia junto con la afición. Vamos con esta chance de pena máxima para Senegal, en donde se puede apreciar previamente como Sadio Mane le dijo al guardameta rival que iba a disparar hacia la izquierda. Luego de eso, Mohamed Salah, conociéndolo perfectamente, le dio unas indicaciones a su portero sobre lo que tenía que hacer. En la ejecución, este pudo imponerse ante el senegalés atajando su disparo. En esta escena se puede apreciar como el guardameta Aaron Ramsdale estaba muy lejos de la portería, en plena oportunidad de penalti a favor del equipo rival. Como consecuencia a esto, el árbitro le tuvo que sacar la cartulina amarilla, y luego mandarlo a su posición. Aún así, la suerte estaría de su lado, porque la ejecución de Mohamed Salah se fue directamente afuera, dándole alegría a los futbolistas del Arsenal. No podíamos dejar atrás este momento de penalti a favor de Neymar, donde el guardameta le estaba dirigiendo algunas palabras, según se rumoreaba, pidiéndole al brasileño que le dirigiera al sitio hacia donde iba a patear, pero este se negó rotundamente diciéndole que tenía que adivinarlo por sí mismo. A la hora del lanzamiento, el jugador del Paris Saint-Germain pudo cobrar de gran forma dejándolo estancado sobre el medio del arco. Por otra parte, hacemos énfasis en esta oportunidad de penalti para Jamie Vardy, en donde pudo cobrar de forma efectiva con un remate centrado que fue lo suficiente para abatir al portero. Lo curioso está en que el inglés lo celebró dirigiéndose directamente al cancerbero. En una entrevista después del partido habló un poco sobre esto, diciendo que el portero había intentado jugar con su mente al decirle algunos comentarios, pero gracias a su buen cobro pudo mandarlo a callar. Durante este partido entre Aston Villa y Manchester City, ocurriría esta chance de penalti a favor de los Diablos Rojos. Antes de la ejecución, el portero Dibu Martínez le estaba pidiendo a Cristiano Ronaldo que fuera el encargado de realizar el cobro. Sin embargo, el bicho prefirió dejárselo a su compañero Bruno Fernández, cuya ejecución fue totalmente terrible, mandando la esférica directamente a la tribuna, provocando que el argentino lo celebrara con un bailecito. Ahora miramos lo que ocurriría en esta tanda de penaltis entre el Norwich y Tottenham, ya que el portero Tim Kurl tenía escrito en su botella de agua la lista de los jugadores rivales que iban a ejecutar, sabiendo perfectamente hacia qué dirección iban a tirar sus penaltis, pudiendo así imponerse de gran forma atajando dos remates consecutivos, que fueron lo suficiente para darle la victoria a su equipo y el pase a la siguiente instancia. Cambiamos de escenario para hablar un poco de esta oportunidad desde los 11 pasos a favor del Porto, que sería ejecutada por el jugador Alex Teles. Pero fíjate cómo el guardameta le dirigió algunos comentarios reconociéndolo como un gran jugador, sin embargo tuvo la suficiente capacidad para detener el disparo de su oponente, incluso siendo digno de felicitarlo después de esto. Por otro lado observamos a Virgil van Dijk, teniendo que ejecutar el lanzamiento de esta tanda de penaltis ante Chelsea, también teniendo enfrente al portero Kepa, el cual se puso hacia la derecha de la portería dejando el costado izquierdo descubierto, con el fin de jugar con la mente del neerlandés. Sin embargo el jugador del Liverpool no quiso complicarse mucho la vida y remató fuertemente hacia donde se había posicionado el portero. En este encuentro entre Paris Saint-Germain y Leipzig, los alemanes tuvieron esta chance de pena máxima que sería ejecutada por Dominik Soboslay, pero antes de eso se pudo ver como Neymar Jr. le estaba dirigiendo unas palabras para intentar desconcentrarlo, sin embargo esto no surtiría ningún tipo de efecto, ya que el húngaro pudo marcar el gol de forma efectiva. Pasamos con esta situación ocurrida en el Mundial de Brasil 2014, en el encuentro entre Países Bajos y Costa Rica, donde sorpresivamente el portero Tim Kurl ingresa al campo de juego sustituyendo al portero titular Jasper Sillisen, logrando imponerse de gran forma en la tanda de penaltis, jugando con la mentalidad de sus oponentes, dirigiéndole algunos comentarios que le sirvieron para poder atajar dos penaltis, consiguiendo así que su selección avanzara a la siguiente ronda. ¿Cómo olvidar la tanda de penaltis entre Francia y Argentina en el final de Qatar 2022? En este caso nos metemos de lleno en el instante donde le tocaba cobrar al francés Aurelien Chouameni, justo cuando se estaba dirigiendo hacia el área, el portero Dibu Martínez, después de alentar un poco a su afición, arrojó la pelota hacia un costado, haciendo que su oponente tuviera que ir a buscarla. Muchos consideraban esto como una estrategia que aplicó el argentino para medir los nervios de su rival, al parecer tuvo mucho efecto porque su disparo se fue directamente afuera, en la UEFA Champions League, donde el encargado de lanzar sería Sergio Ramos, y desgraciadamente el español mandó su remate por encima del travesaño, ante el Santiago Bernabéu que había quedado completamente impactado, además ante la mirada de José Mourinho que se encontraba bastante decepcionado. En este caso vemos a Harry Kane, cuya ejecución del penalti no fue tan buena, porque cuando coloca su pie de apoyo, logra desviar un poco la pelota, haciendo que su disparo la mandara por encima del travesaño. Fíjate esta ocasión de penalti a favor del Liverpool, con un Jorgen Klopp que estaba de espaldas esperando la ejecución de Mohamed Salah. Desgraciadamente el lanzamiento del egipcio se fue hacia un costado, y el director técnico ya estaba preparado para celebrar, cuando se da cuenta de la terrible desgracia. Seguimos con esta oportunidad de penalti de Ronaldinho Gaucho, teniendo enfrente a Joe Hart, en donde el duelo sería ganado por el guardameta, ya que pudo tapar el disparo de Rooney, así como también el disparo de rebote. Ahora nuestro protagonista es Cristiano Ronaldo, debido a que en esta oportunidad de penalti, el portugués ejecutó de forma espectacular el lanzamiento. Fíjate cuando coloca su pie de apoyo, la pelota logra levitar un poco para facilitar que el portugués sacara el misil que se clavó entre las redes. En la UEFA Champions League, llegamos a presenciar este duelo entre el lanzamiento de penalti, protagonizado por Lionel Messi y Joe Hart, el cual sería ganado por el inglés, conteniendo el remate del argentino, y luego en el rebote, la pulga pudo mandar la pelota afuera. Te traemos a Lionel Messi, ya que el argentino protagonizó este momento bastante llamativo. Cuando se dispone a realizar la ejecución, hace un amague de más antes de patear, y debido a eso, el árbitro le saca la tarjeta amarilla. Fíjate de este jugador, que luego de haber marcado el gol tras ejecutar el penalti, se puso a celebrar de una forma bastante extraña, simulando haberse lesionado tomándose la pierna, y luego haciendo esta peculiar caminata con un poco de arrogancia. Por otra parte, mencionamos a Paul Pogba, porque el francés se disponía a realizar el cobro de esta pena máxima, pero antes de patear, hace un amague de más, y el árbitro le saca la cartolina amarilla. Hablamos de Harry Maguire, que a pesar de tener sus errores como defensa, demostró tener una gran capacidad para ejecutar penaltis, pues fíjate cómo logra clavar en el ángulo. Increíble, ¿no? Ahora hablamos sobre Neymar Jr., debido a que el brasileño tuvo esta chance desde el punto de pena máxima. Fíjate cómo el guardameta se sitúa arrimado hacia un costado de la portería, dejando el costado izquierdo bastante libre, y en la ejecución, el brasileño manda la pelota afuera. Pasamos con este penalti protagonizado por Jorginho. El disparo del italiano golpea en un palo, y luego rebota de forma increíble en la parte trasera del guardameta, para que luego un defensa pudiera despejarla. Sin embargo, los oponentes lo celebran de gran forma felicitando a su cancerbero, cuando no hizo absolutamente nada. Yéndonos hace algunos cuantos años atrás, tuvimos esta oportunidad de penaltía a favor del Arsenal, que sería ejecutada por Robert Pires. Pero la intención del francés era pasársela a su compatriota Thierry Henry. Sin embargo, falla y se pierde de esta chance. Al finalizar el partido en una entrevista, se puede ver como Harry se ríe un poco acerca de esto. A lo largo de esta escena, se puede apreciar a un jovencito Neymar Jr. que jugaba en el Santos de su país, teniendo la chance de ejecutar este penalti. Pero cuando lo hace, realiza un amague antes de patear, consiguiendo marcar el gol. Lo extraño es que el árbitro convalidó su anotación, y no le quiso sacar la tarjeta por eso. Nos movemos hacia este partido de la Liga Española, donde los jugadores de Rayo Vallecano tendrían esta oportunidad de penalti a favor, que sería cobrado por Oscar Trejo, el cual decide darle un ligero toque para dejársela a su compañero Izzy Palazón, el cual entró a la remetida para definir. Sin embargo, su disparo se fue hacia afuera, haciendo que los hinchas se lamentaran por eso. Nos movemos hacia el marco de Brasil 2014, en la tanda de penaltis entre Países Bajos y Argentina, por lo que fue este momento llamativo durante el cobro del neerlandés Ron Blar y la atajada de Sergio Ramos. Pero después de esto, se puede apreciar como la pelota en el rebote tomó un efecto inusual para terminar quedando justo sobre la línea del arco, ante la mirada expectativa del defensor. Hablamos de la tanda de penaltis entre el Manchester United y Brinkton. Nos encontramos con esta escena, donde el neerlandés Wood Weggorst logra marcar su lanzamiento, mientras que David Hea no podía ver debido a los nervios. Luego, cuando era el turno de la ejecución del rival, el delantero de los Diablos Rojos le da un beso a la pelota antes de dársela a su oponente, el cual se trataba de Sonny March, que en su ejecución manda la esférica por encima del travesaño. Mencionamos lo que pasó en este partido entre los cuartos de final de Qatar 2022, entre Francia e Inglaterra, ya que la selección de los tres dragones tendría esta chance desde el punto penal, que sería ejecutada por Harry Kane. Sin embargo, el jugador del Tottenham manda la pelota por encima del travesaño, y debido a eso, Kylian Mbappé salta de la alegría y nos da esta graciosa imagen donde se ría a carcajadas. No podíamos dejar atrás lo que fue esta tanda de penaltis en la final de Qatar entre Argentina y Francia, situándonos en el momento exacto cuando era el turno de Aurel Chouameni para ejecutar. Se puede ver como el Dibu Martínez toma la pelota y se pasea por enfrente del arco, saludando al público para luego arrojarla lejos. Muchos consideran que esto fue una especie de estrategia para jugar con la mente de su oponente. Siendo así, tuvo bastante efecto, ya que el francés mandó su lanzamiento hacia un costado. Cambiamos de escenario para hablar sobre esta situación, donde se disputaba una tanda de penaltis entre Marruecos y Nigeria. Esta futbolista tenía la responsabilidad de marcar el gol de la victoria, pero lo llamativo es que no estaba percatada de esto, así que cuando hace la ejecución marca el tanto. Queda un poco confundida debido a la celebración de la hinchada y de sus compañeros, hasta que se da cuenta que se había llevado el triunfo. Por otro lado, tenemos esta tanda de penaltis entre el Acester City y Liverpool, en donde el jugador Oxlade Chamberlain sería el encargado de ejecutar. Fíjate cómo el jugador Jority Elements le hizo esta señal a su portero para que se arrojara hacia su costado derecho, que fue el sitio en donde pateó el inglés. El belga ya estaba preparado para celebrar, cuando se percata de que el lanzamiento había terminado dentro de la portería. Repasamos este momento recordado por muchos cuando se jugaba el repechaje para el Mundial de Qatar entre Australia y Perú, donde llegarían a la tanda de penaltis y la estrella sería el arquero Andrew Redmayne, debido a que el australiano tenía una peculiar forma de distraer al oponente para atajar el penalti, haciendo estos raros bailecitos que surtieron efecto, ya que pudo contener el remate del oponente, celebrándolo con mucha alegría. Continuamos para hacer énfasis en esta ocasión de penalti que sería cobrada por Richard Mares. El Argelio en su ejecución se resbala pero aún así consigue marcar el gol. Sin embargo, se puede ver como Pep Guardiola y sus oponentes estaban reclamando algo. Se trataba de que el oponente en el justo instante de resbalarse tocó la pelota con los dos pies y debido a eso el árbitro anuló el gol. Fíjate este momento ocurrido hace algunos años en los play-off de la UEFA Champions League durante este partido entre Ludo Gorest y Staura Bucarest. El guardameta del equipo búlgaro había sido expulsado, entonces el defensor Cosmin Motti decidió asumir los guantes participando de forma heroica en la tanda de penaltis marcando su respectivo lanzamiento y luego actuando bajo los tres palos atajando dos remates que le daría la victoria a su equipo y clasificación a la Champions. Te traemos a Lionel Messi que tuvo esta oportunidad de penalti en este partido contra Rayo Vallecano. En su ejecución el argentino se encuentra con la gran atajada del guardameta que pudo adivinar su intención pero el árbitro repentinamente manda a volver a hacer la ejecución debido a que hubo invasión del área. En eso se puede ver como el guardameta intercambia algunas palabras con el argentino que lo único que hacía era sonreír. A la hora de la verdad en su segundo intento conseguiría marcar el gol celebrándolo con puño cerrado. Antes de ejecutar la pena máxima este jugador le derribó la pelota a Bukayo Saka que la estaba sosteniendo tal vez con la intención de jugar con su mente sin embargo el inglés no se dejó afectar por esto marcando sin ningún problema el gol. Pasamos con esta oportunidad cuando se comete falta al futbolista y el árbitro sanciona penalti el portero le dirigió unas palabras para intentar distraerlo pero a la hora de la ejecución con una caminata bastante pasiva pudo engañarlo para marcar el tanto aprovechando para gritárselo justo en la cara. Ahora vamos con este momento protagonizado entre Ivan Toni y Tim Kurl el guardameta le estaba diciendo unas cosas al jugador para intentar distraerlo y este se da vuelta y se queja con el árbitro para que pudiera callarse finalmente en la ejecución con una carrera corta pudo engañar al portero tirando hacia su mano derecha fíjate este penalti de Virgil van Dijk el portero se había colocado hacia un costado de la portería dejando su mano izquierda totalmente descubierta para intentar jugar con la mente del defensor neerlandés sin embargo este no se dejó engañar y patió hacia el sitio donde se había puesto el portero clavándola con mucha potencia las personas en el público quedaron totalmente impresionadas en esta chance contra el Paris Saint Germain se puede ver a Kylian Mbappé que le hizo el gesto a su portero indicando el sitio hacia donde el jugador iba a realizar la ejecución parece que el francés es un total adivino porque pudo predecir exactamente el lanzamiento y el portero ataja el disparo fíjate como este rival le dice unas cosas porque la tortuga pudo adivinar el lanzamiento hablando nuevamente de Cristiano pero esta vez defendiendo la camiseta de la Juventus cuando tuvo esta oportunidad de penalti contra el Genoa que pudo ejecutar con un remate fuerte hacia el medio de la portería luego 11 minutos después tendría otra oportunidad desde el punto penal el guardameta le pregunta que si iba a cobrar al mismo sitio que la vez anterior pero el bicho pudo engañarlo tirándola arriba hacia un costado celebrándolo con su típico SIII pasamos con este momento ocurrido en la final de la copa africana de naciones con esta oportunidad de penalti para la selección de Senegal se puede ver que antes de la ejecución Mohamed Salah le estaba indicando a su portero el sitio a donde Sadio Mané iba a tirar la pelota, además el mismo senegalés se acercó para intentar engañar un poco a sus rivales, sin embargo en la ejecución el portero pudo adivinar perfectamente el lugar para arrojarse y detener su disparo, celebrándolo con mucha euforia. Más tarde en el mismo partido las cosas se fueron a la tanda de penaltis, al parecer el karma jugó en contra de los egipcios, ya que se puede ver la ejecución de un futbolista que dio en el palo y luego de otro que fue detenida por el portero, mientras Mohamed Salah se lamenta mucho. La victoria vendría de mano de Sadio Mané que tuvo una nueva oportunidad para redimirse del penalti fallido durante el tiempo reglamentario, pudiendo ejecutar de la mejor forma para darle la victoria y el campeonato a su equipo. Vamos con este momento protagonizado por Jaime Vardy cuando en una entrevista post partido le preguntan sobre lo que había pasado en el penalti durante el partido y él explica brevemente lo que ocurrió, hablando de que el portero había querido jugar con su mente, pero él no lo permitió. Se puede ver claramente que engaña al portero realizando su lanzamiento hacia el medio, mientras que el rival se había arrojado hacia el costado izquierdo. Después de anotar, el jugador de Leicester le dirige unas palabras para mandarlo a callar. Nos situamos a lo que ocurrió en este partido entre Aston Villa y Manchester United, cuando este defensor de los villanos le mete la mano a la pelota y se termina sancionando penalti para los diablos rojos. Antes de la ejecución se puede ver al portero Dibu Martínez diciéndole a Cristiano Ronaldo que él debería cobrar la pena máxima, sin embargo el bicho no le hizo caso y permitió que su compatriota Bruno Fernández fuera el encargado. A la hora de la verdad, el 18 mandó la pelota por encima del travesaño y el argentino lo celebró bailando mientras veía hacia el público, parece que se lo comió hermano. También en este partido contra el Barcelona quiso jugar con la mente de Lionel Messi, diciéndole algunas palabras antes de su ejecución, llegando al punto de tener que ser calmado por el mismo árbitro, pero esto no surtiría ningún tipo de efecto, ya que el argentino definió hacia el medio mientras que el portero se había arrojado hacia su mano izquierda. Después de celebrar, se puede ver cómo ambos se saludan, parece que las cosas terminaron bien entre los dos, a fin de cuentas solo son cosas que ocurren dentro del campo de juego. Nuevamente hablamos de Karim Benzema, en esta oportunidad las cosas sí estuvieron a favor suyo, durante este penalti contra Portugal, antes de su ejecución se puede apreciar al defensor Pepe, que le hizo un gesto a su guardameta para indicarle el sitio hacia donde debía arrojarse. A la hora de la ejecución, el portero no le hizo caso y se arrojó hacia el lado contrario, mientras que el francés había tirado al mismo lugar que indicó el zaguero, que se disgustó bastante con su compañero porque no le hizo caso. Seguimos con esta oportunidad, en el cual se puede ver que el portero le indica al futbolista rival su costado derecho, pero intenta engañarlo, sin embargo en el lanzamiento el futbolista tira hacia el lado contrario, justamente hacia donde se había arrojado el portero, que a pesar de eso no pudo detener el disparo. Fue muy gracioso ver cómo este jugador se burla en frente del portero arrojándose al suelo. Te hablamos un poco del portero Diego Alves y su manera de jugar con la mente de los futbolistas. En este partido contra el Real Madrid se puede apreciar cómo le dirige unas palabras a Cristiano Ronaldo, para la mandó justo a ese sitio, mientras que el portero se arrojó al lado contrario. Posteriormente en el siguiente partido, una nueva oportunidad de pena máxima, el guardameta hizo lo mismo con el portugués, jugando con su cabeza para que tirara la pelota hacia su mano derecha. En esta ocasión el portero se saldría con la suya porque se arrojó hacia ese sitio donde Cristiano tiró la pelota. Ahora mencionamos lo que ocurrió en este partido entre Osasuna y el Real Madrid, con este penalti a favor de la Casa Blanca que sería ejecutada por Karim Benzema. Se puede ver al portero Sergio Herrera que hizo este gesto señalándose su mano derecha para jugar con la mente del jugador francés, pudiendo engañarlo, ya que el delantero realizó el lanzamiento hacia ese mismo costado y el portero ataja. Unos minutos después habría otra oportunidad desde los 11 pasos, el guardameta de nuevo hace su trabajo, esta vez señalando hacia su costado izquierdo, pero todo fue parte de su plan para arrojarse por segunda ocasión hacia su mano derecha y atajar el penal del gato. Ahora vamos con esta tanda de penaltis contra el Porto, donde nuevamente el guardameta de Valencia sería figura importante con su ya acostumbrado juego mental con sus rivales. En el primer disparo pudo jugar psicológicamente con su rival para adivinar perfectamente el costado hacia donde pateó para arrojarse y tapar, luego con el segundo jugador de igual manera diciéndole algunas cosas para distraerlo y que su disparo se fuera directamente hacia afuera. Después con el tercer jugador, que había definido picándola pero el portero estuvo atento para detenerla con su pie, haciéndole este gesto diciendo que no hacia el público. Finalmente contra el portugués Joao Mortinho, el portero hizo su trabajo con su juego mental, y vaya que esto surtió efecto ya que el jugador definió directamente hacia el palo. Tuvo esta chance de punto penal contra el Paris Saint-Germain y pudo ejecutarlo de la mejor forma, con un tremendo misil que se clavó en el arco. Sin embargo podemos apreciar que la pelota le evitó un poco cuando el bicho colocó su pierna de apoyo. ¿Será esto por la tremenda fuerza con la que iba a pegarle? Fíjate en esta oportunidad de penalti que tuvo Manuel Neuer, con una carrera previa con cierta potencia para terminar ubicando la pelota en el sitio más alejado del portero Peter Sech. Las cosas se pondrían un poco alocadas durante este penalti, ya que en primera instancia el portero Leno ataja y en el rebote la pelota dio dos veces consecutivas en el palo, para suerte del Bayer Leverkusen ya que de milagro no se metió en su arco. Las cosas no pintaron muy bien para Paulo Dybala en este penalti, ya que lamentablemente la joya se resbala y manda la pelota muy por encima del travesaño. Ahora vamos con esta futbolista, que después de haber marcado el gol, al parecer se había lesionado ya que estaba tomando la parte trasera de su pierna, cuando repentinamente se puso a celebrar con el baile del twerking, que sorprendió a todos y a muchos les causó gracia. También tenemos a Alexander Mitrovic, que en el preciso momento cuando cobró el penalti, tocó la pelota con ambos pies, más allá de que esto terminara en gol, el árbitro pudo percatarse de lo que había ocurrido, así que anuló el tanto por reglamento. Nuevamente Paul Pogba con su ya acostumbrada carrera lenta y con mucha potencia, mientras se dirige hacia la pelota para ejecutar de manera magistral, engañando completamente al portero que se había arrojado hacia el costado contrario. Pasamos con Joe Hart, que se lució de gran forma en esta tanda contra la Roma, ya que además de marcar su respectivo penalti, pudo responder de la parte defensiva atajando dos ejecuciones consecutivas para darle el triunfo a su equipo. Mira como este futbolista cobró terriblemente su penalti, impactando la pelota para mandarla por encima del travesaño, directamente hacia la tribuna, aunque luego estuvo revisando el césped asegurando que la culpa había sido de él. En medio de la nieve que estaba cubriendo el campo de juego, el árbitro y los futbolistas no podían encontrar donde estaba ubicado el punto penal para realizar la respectiva ejecución, así que el mismo juez tuvo que contar los 11 pasos por cuenta propia para que pudiera realizarse el cobro que terminó en gol. Seguimos con Paul Pogba, que en este penalti tuvo una caminata con mucha paciencia y algo lenta, pero que le sirvió para ejecutar de la mejor forma, colocando la pelota en la parte superior de la portería, donde el cancerbero jamás iba a llegar. También mencionamos a Wendy Renard, la jugadora francesa tuvo la chance de este penalti, que en primera instancia fue atajada por la guardameta y en el rebote la defensora la mandó directamente afuera, para perderse del gol de forma increíble. Tampoco podíamos dejar atrás a la gran actuación del guardameta Dominic Livakovic en esta tanda de penaltis contra Japón, ya que el guardameta de Dinamo Zagreb pudo atajar tres penales de la tanda, convirtiéndose en la gran figura para sellar el pase de la selección a la siguiente instancia. Dominic Kleiber Lewin tuvo la responsabilidad de ejecutar este penalti y pudo marcar el gol sin ningún tipo de dificultad, pero lo llamativo estuvo en que una persona en el público intentó distraerlo masajeando su panza, sin embargo esto no tuvo ningún tipo de efecto en el inglés que hizo sus deberes. Ahora vamos a lo que fue el marco de la tanda de penaltis del encuentro entre Francia y Suiza, por la Eurocopa 2020, cuando Kylian Mbappé se encontró con la gran imagen de Jan Sommer que le atajó el disparo para dar la clasificación a su selección a la siguiente instancia, como consecuencia a esto Donatello quedaría eliminado. ¿Cómo olvidar aquella tanda de penaltis de la final de la UEFA Champions League, disputada entre Chelsea y Manchester United, cuyo factor importante para la victoria de los Diablos Rojos fue el recordado resbalón de Johnny Terry, para que la pelota diera en uno de los palos y que el inglés se lamentara en medio de la lluvia que azotaba el estadio. Fíjate la manera en como Neymar cobra este penalti, engañando completamente al guardameta haciéndole creer que iba a patear al arco, pero en realidad dio un pase hacia el costado para que Mauro Icardi tomara la esférica y por cuenta propia la mandara a guardar entre las redes. Fíjate lo que le ocurrió a Giorginio, el italiano a pesar de ser un especialista en el cobro de penaltis con su típico saltito antes de patear. En este caso las cosas no fueron a su favor, ya que mandó a la pelota al palo, y por fortuna el equipo rival impactó en la espalda del guardameta para salvarse de milagro. Ahora vamos con Sergio el Kun Agüero, que tuvo esta oportunidad desde el punto penalti durante este encuentro contra el Chelsea, pero quiso pasarse de listo al picarla, como consecuencia a esto el guardameta Edward Mendy pudo adivinar perfectamente su intención, tomando la pelota con sus manos de la manera fácil. También este otro futbolista que pudo engañar perfectamente al portero cuando se perfila para pegarle con su pierna derecha, pero termina dándole un puntazo con la izquierda, para ponerla en el sitio donde jamás iba a llegar. Al parecer el gato aprendió mucho de sus errores, porque en esa misma semana cuando le tocó enfrentarse al Manchester City, tuvo una nueva oportunidad desde el punto penal, la cobró de manera majestuosa picándola como panenca, sorprendiendo totalmente al equipo rival. ¿Cómo olvidar aquel penalti de Zinedine Zidane en la final contra Italia, picándola a Lopanenca para estrellarla en el travesaño, y que en el rebote superara la línea de la portería, siendo uno de los penaltis más legendarios en la historia del fútbol? Pasamos con esta pena máxima, en la cual este jugador estrella la pelota en el palo, y en el rebote da en la parte trasera del portero, para terminar metido dentro de su arco. Parece que la suerte estuvo del lado del lanzador, ¿no? Ahora tenemos a Cristiano Ronaldo con esta oportunidad de penalti contra Paris Saint-Germain. A simple vista el bicho pudo marcar el gol sin ningún tipo de dificultades, pero si nos fijamos bien, se puede apreciar cuando coloca su pie de apoyo, la pelota levitó un poco para facilitarle las cosas al portugués de meter el misil que se clavaría en la portería. Seguimos con esta tanda, donde este jugador realizó el cobro y a simple vista pudo marcar el gol sin ningún problema, pero si nos fijamos bien, se puede ver que tocó la pelota con sus dos pies, y como esto es algo ilícito, el árbitro anuló el gol y el equipo rival se llevó la victoria, más allá de que el futbolista se quedó reclamándole. Tenemos esta oportunidad de penalti para el FC Barcelona, la cual sería cobrada por Luis Suárez. En el preciso momento de su ejecución, se puede ver a su compañero Lionel Messi que se estaba atando los botines, confiando claramente en que su amigo iba a poder marcar el gol, y en efecto así lo fue. Hace algunos años se vivió un momento jamás antes visto, cuando el portero Ricardo de Portugal se quitó los guantes para atajar en la tanda contra Inglaterra, pudiendo transformarse en figura importante para que su selección avanzara a la siguiente instancia, debido a que pudo contener sin ningún problema el disparo de su rival. Mencionamos lo que fue las palabras que dijo Andrea Pirlo en conferencia de prensa, cuando le preguntaron sobre aquel penalti que cobró de manera majestuosa en la tanda contra Inglaterra, porque como podemos apreciar, el italiano definió como un jefe picándola a Lopanenka, porque sabía perfectamente que era el mejor recurso para poder abatir al portero Joe Hart. Sus compañeros no pudieron evitar aplaudir por ver semejante ejecución. Ahora vamos con este momento bastante extraño ocurrido en la Bundesliga, cuando este jugador saca el remate que se iba a ir desviado hacia afuera. Un jugador rival que se encontraba calentando le metió el pie antes de que saliera, y el árbitro repentinamente checa con el VAR para sancionar penalti. Asimismo fue a amonestar a ese mismo jugador. En la ejecución, el futbolista no tuvo ningún problema para marcar el gol, pero este momento sí que fue bastante raro, ¿verdad? En suelo italiano pudimos destacar esta situación, donde el guardameta le pasó la pelota a su compañero y este repentinamente le pone la mano, haciendo como si fuera a realizar el saque, sin percatarse de que la pelota ya estaba en juego. Por eso el árbitro señala inmediatamente el penalti a pesar del reclamo de los jugadores y el director técnico, que tuvo que irse expulsado. En el lanzamiento del penalti, el rival pudo marcar fácilmente el gol. En el Mundial de Qatar 2022, precisamente en el partido entre Argentina y Polonia, tuvimos esta acción donde se aparenta que el portero Szczesny había cometido falta sobre Lionel Messi. Según sus propias palabras, el guardameta había apostado 100 euros con el argentino si esta acción no era sancionada con penalti, pero luego de la verificación del árbitro, la pena máxima fue dada. En la ejecución, el polaco pudo imponerse ante Leo, atajando de gran manera su disparo. En el partido de cuartos de final de Qatar, entre Argentina y Países Bajos, tuvimos la chance de penal para Argentina y Lionel Messi. El portero Andries Knoperts intentó distraer un poco al jugador del Paris Saint-Germain, mientras que su esposa Antonella no podía ver por los nervios. Finalmente, en la ejecución, Messi lo mandó a callar engañándolo completamente, mientras él se quedó totalmente estático en el medio del arco. Así, el público argentino y todos pudieron celebrar con total alegría. Seguimos con lo que ocurrió en la tanda de penales hace algunos años en la Champions League entre el Real Madrid y el Bayern Múnich. Primero con un cristiano que se encontró con la gran imagen de Manuel Neuer, que contuvo su disparo. Luego, Ricardo Kaká tenía la responsabilidad de ejecutar, así mismo como Cristiano falla contra el portero alemán. Ante la mirada de tristeza de José Mourinho, finalmente tendríamos a Sergio Ramos, cuya ejecución fue terrible ya que mandó la pelota por encima del travesaño. Ya con esto, el conjunto merengue quedaba eliminado. Hablamos de lo que ocurrió en la tanda de penales entre el Brinkton y Manchester United, con un David De Gea que tenía la lista de los jugadores rivales que iban a cobrar. En el preciso momento que tocaba el lanzamiento de Solimarch, el jugador Wout Wegors besó la pelota antes de entregársela. Al parecer esto tuvo algún efecto psicológico porque el jugador de las gaviotas mandó la pelota por encima del travesaño y con esto lamentablemente su equipo quedaba eliminado. En este penalti en contra del Paris Saint-Germain, se puede ver a Kylian Mbappé que le hizo un gesto a su portero indicando el costado al que iba a arrojarse. En efecto, tuvo la razón, ya que el jugador lanzó hacia ese costado y el portero pudo atajar. Fíjate como uno de los rivales le dijo unas cosas al francés porque pudo predecir el lanzamiento. Ahora te traemos esta tanda de penales entre el Porto y el Valencia, cuyo protagonista fue el portero Diego Alves. En el primer lanzamiento se puede ver como distrae al futbolista rival para poder atajar su remate, lanzándose hacia su costado derecho. En el segundo disparo también hizo lo mismo con el futbolista, que en este caso disparó hacia su costado contrario, donde el portero pudo nuevamente arrojarse y atajar. Con el tercer jugador le realizó un gesto señalando hacia su mano derecha. En la ejecución, a pesar de que la picó, el portero pudo meterle el pie para repelerla. Finalmente para sellar la victoria de su equipo, tuvo el lanzamiento de este rival que impactó directamente en el palo. Ahora vamos con lo que pasó en este partido entre Manchester United y Webham, cuando un futbolista intenta sacar el centro y da en la mano de uno de los futbolistas de los Diablos Rojos. Es por eso que ante el reclamo, el árbitro fue a verificar con el VAR y pudo determinar que en efecto sí había penalti. Debido a esto, los Hammers prepararon la situación inmediata para que ingresara el jugador Marc Noblet, con el único objetivo de cobrar el penalti. Desgraciadamente en el momento de su lanzamiento, el portero David De Gea pudo imponerse atajando su remate. ¡Qué tremendo fallo, ¿no? ¿Qué ha tenido esta oportunidad de penalti que tuvo Manuel Neuer, con una carrera previa con cierta potencia para terminar ubicando la pelota en el sitio más alejado del portero Peter Sech? Las cosas se pondrían un poco alocadas durante este penalti, ya que en primera instancia el portero Leno ataja y en el rebote la pelota dio dos veces consecutivas en el palo, para suerte del Bayer Leverkusen ya que de milagro no se metió en su arco. Las cosas no pintaron muy bien para Paulo Dybala en este penalti, ya que lamentablemente la joya se resbala y manda la pelota muy por encima del travesaño. Ahora vamos con esta futbolista, que después de haber marcado el gol, al parecer se había lesionado ya que estaba tomando la parte trasera de su pierna, cuando repentinamente se puso a celebrar con el baile del twerking, que sorprendió a todos y a muchos les causó gracia. También tenemos a Aleksandr Mitrovic, que en el preciso momento cuando cobró el penalti, tocó la pelota con ambos pies, más allá de que esto terminara en gol, el árbitro pudo percatarse de lo que había ocurrido, así que anuló el tanto por reglamento. Nuevamente Paul Pogba con su ya acostumbrada carrera lenta y con mucha potencia, mientras se dirige hacia la pelota para ejecutar de manera magistral, engañando completamente al portero que se había arrojado hacia el costado contrario. Pasamos con Joe Hart, que se lució de gran forma en esta tanda contra la Roma, ya que además de marcar su respectivo penalti, pudo responder de la parte defensiva atajando dos ejecuciones consecutivas para darle el triunfo a su equipo. Mira como este futbolista cobró terriblemente su penalti, impactando la pelota para mandarla por encima del travesaño, directamente hacia la tribuna, aunque luego estuvo revisando el césped asegurando que la culpa había sido de él. En medio de la nieve que estaba cubriendo el campo de juego, el árbitro y los futbolistas no podían encontrar donde estaba ubicado el punto penal para realizar la respectiva ejecución, así que el mismo juez tuvo que contar los 11 pasos por cuenta propia para que pudiera realizarse el cobro que terminó en gol. Seguimos con Paul Pogba, que en este penalti tuvo una caminata con mucha paciencia y algo lenta, pero que le sirvió para ejecutar de la mejor forma, colocando la pelota en la parte superior de la portería, donde el cancerbero jamás iba a llegar. También mencionamos a Wendy Renard, la jugadora francesa tuvo la chance de este penalti, que en primera instancia fue atajada por la guardameta, y en el rebote la defensora la mandó directamente afuera, para perderse del gol de forma increíble. Tampoco podíamos dejar atrás a la gran actuación del guardameta Dominic Livakovic en esta tanda de penaltis contra Japón, ya que el guardameta de Dinamo Zagreb pudo atajar tres penales de la tanda, convirtiéndose en la gran figura para sellar el pase de la selección a la siguiente instancia. Dominic Kleiber Lewin tuvo la responsabilidad de ejecutar este penalti y pudo marcar el gol sin ningún tipo de dificultad, pero lo llamativo estuvo en que una persona en el público, intentó distraerlo masajeando su panza, sin embargo esto no tuvo ningún tipo de efecto en el inglés que hizo sus deberes. Ahora vamos a lo que fue el marco de la tanda de penaltis del encuentro entre Francia y Suiza, por la Eurocopa 2020, cuando Kylian Mbappé se encontró con la gran imagen de Jan Sommer que le atajó el disparo para dar la clasificación a su selección a la siguiente instancia, como consecuencia a esto Donatello quedaría eliminado. ¿Cómo olvidar aquella tanda de penaltis de la final de la UEFA Champions League, disputada entre Chelsea y Manchester United, cuyo factor importante para la victoria de los Diablos Rojos fue el recordado resbalón de Johnny Terry, para que la pelota diera en uno de los palos y que el inglés se lamentara en medio de la lluvia que azotaba el estadio. Fíjate la manera en como Neymar cobra este penalti, engañando completamente al guardameta haciéndole creer que iba a patear al arco, pero en realidad dio un pase hacia el costado para que Mauro Icardi tomara la esférica y por cuenta propia la mandara a guardar entre las redes. Fíjate lo que le ocurrió a Giorginio, el italiano a pesar de ser un especialista en el cobro de penaltis con su típico saltito antes de patear, en este caso las cosas no fueron a su favor ya que mandó a la pelota al palo y por fortuna el equipo rival impactó en la espalda del guardameta para salvarse de milagro. Ahora vamos con Sergio El Kunagüero, que tuvo esta oportunidad desde el punto penalti durante este encuentro contra el Chelsea, pero quiso pasarse de listo al picarla, como consecuencia a esto el guardameta Edward Mendy pudo adivinar perfectamente su intención, tomando la pelota con sus manos de la manera fácil. Repasamos este momento de mala suerte para Sergio Ramos, en este partido contra Suiza, el defensor español tuvo esta chance de penalti que cobró hacia su mano izquierda, donde el guardameta Jan Sommer pudo atajar, minutos después volvería a tener esta chance desde el punto penal, que intentó cobrar picándola como panenca, lamentablemente el portero pudo adivinar su intención y retuvo la pelota sin ningún tipo de problema. También tenemos a Ronaldinho Gaucho, que estuvo frente a la pelota para ejecutar esta pena máxima contra Joe Hart, lamentablemente Ronnie no pudo con la muralla impasable del guardameta inglés que le atajó el remate y en segunda ocasión también atajó, pero esto no fue todo, también mantuvo su arco en cero cuando Neymar arremetía para patear la pelota. Mencionamos la gran actuación de Gianluigi Buffon en esta tanda de penaltis contra Uruguay, debido a que el guardameta italiano pudo ser factor importante para la victoria de su selección, atajando tres remates de la tanda, adivinando perfectamente la dirección hacia donde iban a patear, convirtiéndose en la indiscutible figura para que Italia pasara la siguiente ronda. En la tanda de penaltis del partido de octavos de final entre Rusia y España durante el mundial de 2018, las cosas pintarían a favor de los anfitriones, ya que en el disparo decisivo que fue cobrado por Iago Aspas, el portero Akin Feb pudo repeler el remate dándole la victoria a su selección y el pase a la siguiente ronda, desatando la locura total en el estadio mientras que Sergio Ramos entre lágrimas se lamentaba. Un poco sobre lo que se dio en los últimos minutos de este partido entre Manchester City y Manchester United, cuando los Citizens tenían la pelota por medio de esta oportunidad de tiro libre, que luego de ser centrada al área fue despejada por la defensiva, cayéndole a los defensas ciudadanos que no pudieron entenderse entre sí y Vincent Kompany pierde la pelota ante el portugués Nani, que se fue en solitario para gambetear al guardameta y marcar el gol con el arco vacío, el cual le daría el triunfo a los Diablos Rojos, además de la consagración del título de campeones. Nos movemos hacia este recordado partido de Champions entre Paris Saint-Germain y Manchester United, cuando el marcador global se situaba en 3-2 a favor de los parisinos. Sobre el minuto final, el jugador Diogo Dalot sacaría este zapatazo que se desvía en el defensor Presnel Kimpembe. Ante el reclamo de los Diablos Rojos, el árbitro verifica en el VAR y pudo darse cuenta de que había dado en la mano. Es por eso que sancionó penalti, el cual tendría que ser cobrado por Marcus Rashford, y el inglés cumpliría sus deberes marcando el gol que le dio el pase a la siguiente ronda a su equipo. Fíjate lo que pasó en este encuentro. Cuando este futbolista llevaba la pelota, cayó al suelo tras un pisotón de su oponente, pero lo curioso está en que se le había salido el botín del pie. Es por eso que el oponente rival aprovechó cuando todos estaban distraídos para tomarlo y arrojarlo fuera del campo de juego, y luego cuando su oponente lo estaba buscando, no podía encontrar donde estaba, cuando repentinamente se da cuenta de que había dado al tejado de la portería. Esto no sería todo, porque tan solo unos minutos después, en la última jugada, habría un penalti a favor de su equipo, el cual tendría que ser cobrado por él mismo. Antes de la ejecución, se puede ver cómo el portero le dirige algunas palabras para intentar distraerlo, y a la hora de la ejecución mandó la pelota por encima del travesaño. ¡Qué mala suerte, verdad! Por otro lado mencionamos lo que fue el cardíaco final de la Premier League hace algunas cuantas temporadas, donde Manchester United se situaba a 89 puntos esperando el resultado del Manchester City, que estaba urgido en una victoria para ser campeón, mientras disputaba el encuentro contra QPR. Llegaría la mítica jugada donde Mario Balotelli le deja el pase al Kun Agüero, y el argentino logra encarar a sus rivales para sacar el derechazo para marcar el gol, desatando la locura total en el Ettingham Stadium, sellando así el título de la Premier. Seguimos con este encuentro entre Roma y Juventus hace algunas temporadas, en donde los de Turín necesitaban tan solo 3 puntos para poder romper el récord de la liga de más puntos alcanzados en una temporada. Sobre esto, en el triunfo final llegaría esta jugada, donde se tira el pase al medio, que fue conectado por el italiano Osvaldo para marcar el tanto, que fue celebrado con mucha euforia por sus compañeros y el cuerpo técnico, llegando a la cifra de 99 puntos, alcanzando una marca histórica jamás registrada. ¿Cómo olvidar este partido entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund, en donde se pudo presenciar una gran hazaña sobre el minuto final a favor de los locales? Que con este centro al área chica, se pudo ver la aparición de Anthony Modeste para marcar el gol en la última jugada, logrando sellar el empate por un marcador de 2-2, y que se desatara la locura total en el Signal y Duna Park. Mientras que por otro lado, el presidente Oliver Kahn, nos encontraba muy feliz que digamos por el resultado que tuvo el encuentro. Seguimos con esta acción sacada de este encuentro entre Milan y Torino. Sobre el minuto final, los toros tendrían esta chance de penalti para empatar el marcador. Sin embargo, no se precataría de que un jovencito Gianluigi Donnarumma, de tan solo 17 años, le impediría conquistar su objetivo, ya que se apareció de forma espectacular para atajar el penal, convirtiéndose en el héroe absoluto del conjunto rossonero, siendo felicitado por sus compañeros. Hablamos de este partido entre Stuttgart y Colonia, donde los locales necesitaban la victoria para salvarse del descenso. Justamente sobre el minuto final tendrían esta oportunidad de córner, en el cual, luego de un doble cabezazo, podrían marcar el tanto del triunfo. Luego del silbatazo final, el sentimiento de alegría fue absoluto en el cuerpo técnico, los futbolistas y los hinchas, hasta que fueron capaces de invadir el campo de juego para celebrar junto con sus futbolistas por haber conseguido de forma épica el objetivo. Pasamos con lo que significó este partido de lucha para el ascenso de la Premier League, que fue disputado entre Leicester City y Watford. Sobre el minuto final, los zorros tendrían esta oportunidad de penalti que fue atajada de gran forma por el guardameta. Sin embargo, la jugada continuaría tras el despeje a favor de los alces, porque un jugador arroja el centro al área para que un compañero la bajara de cabeza, y Tony Dini aparecería metiéndole el remate de primera para marcar el gol, certificando la victoria para su equipo, haciendo que la euforia fuera total en el estadio, y que incluso los fanáticos invadieran el campo de juego llenos de alegría por tal hazaña. Pasamos con esta situación ocurrida en los minutos finales de este encuentro entre Real Madrid y Barcelona, cuando el partido se encontraba empatado 2-2. Tendríamos esta última jugada donde Jordi Alba lograría asistir a Leonel Messi, para que el argentino apareciera en solitario para meter el zapatazo que daría el gol de triunfo para los blaugranas, dejando impactado a todo el Santiago Bernabéu y a sus oponentes, que se lamentaban por la derrota, mientras que los culés celebraban con la máxima alegría del mundo y Messi nos obsequió esta recordada celebración enseñando su camiseta al público. Pasamos a hablar un poco sobre lo que significó este partido entre FC Barcelona y Chelsea hace algunos años, por muchos conocido como el Iniestazo y otros como el escándalo del Stamford Bridge, ya que en ciertas jugadas muchas personas interpretan que el árbitro favoreció al conjunto blaugrana. Tales jugadas fueron, primero esta acción donde Didier Drogba cae dentro del área y el árbitro no sanciona nada, luego esta otra donde Rafael Anelka llevaba la pelota y tras intentar tocarla, esta golpea en el brazo de Gerard Piqué. También en esta jugada de córner se puede apreciar como Michael Ballack patea y la esférica golpea en el brazo de un futbolista culé, desatando la locura del alemán protestando al juez que ni siquiera se inmutó en sancionar nada. Finalmente en el último instante del partido tuvimos la jugada que daría la victoria a los culés, tras el pase de Lionel Messi aparecería sobre la media luna Andrés Iniesta, metiendo el derechazo para certificar el pase de la siguiente ronda. Después de culminar el partido tuvimos esta imagen, donde Drogba se queja dirigiendo algunas palabras mientras que miraba a la cámara, refiriéndose al polémico arbitraje que tuvo el partido. Sin embargo, unos años después los ingleses tendrían su revancha, cuando se disputó un nuevo choque entre ambos equipos y Lionel Messi falló varias chances claras, como este penalti que estalló en el travesaño y esta otra jugada donde patea y la esférica da en el palo. Al final tendríamos esta jugada donde Fernando Torres se va completamente solo a encarar a Víctor Valdés, pudiendo dejarlo en el camino y marcando el gol con el arco vacío, cobrando venganza por lo ocurrido en el anterior partido. Esta jugada tras este pase filtrado se puede apreciar como Tami Abraham deja pasar la esférica entre sus piernas para que le quede a su compañero Kai Hevertz, que tuvo las cosas fáciles para marcar el gol. Los jugadores del Manchester United también fueron bastante astutos, porque se apresuraron para cobrar el córner cuando sus oponentes estaban distraídos, lanzando el pase al medio para la aparición de Marcus Rashford para marcar el gol. En esta acción se puede ver como Arjen Robben cobra rápidamente el córner para pasársela a su compañero Thomas Müller, que en dos ocasiones tuvo que intentar definir para marcar el gol. Gracias a la oportunidad aprovechada por su compañero. Nos movemos hacia lo que ocurrió en este partido entre Argentina y Países Bajos, en Qatar 2022. Justo sobre el minuto final, los neerlandeses tuvieron esta chance de tiro libre, que supieron cobrar de forma espectacular, con un pase filtrado para Wars Weggers, que también supo definir de gran manera para empatar el partido entre los argentinos. Te traemos a Neymar Jr., que en este partido contra Corea del Sur, dejó a relucir sus grandes dotes con la pelota, utilizando al árbitro para poder distraer a su rival y dejarlo en el camino. Fíjate lo que ocurrió en este partido entre Manchester City y Paris Saint-Germain. Luego de que el portero le pasara la pelota a un compañero, Zlatan Ibrahimovic fue a hacerle presión, logrando desviar la trayectoria de la esférica, que esta termina dentro de la portería. Por otro lado vemos esta situación, cuando este futbolista había quedado lesionado sobre el césped, y el partido estaba aparentemente detenido, quedando todos los oponentes distraídos. Esto fue aprovechado por un jugador que se apuró para patear desde la media cancha, consiguiendo marcar el gol espectacular. Hablamos de esta oportunidad de tiro libre, durante este encuentro entre Real Madrid y Atlanta, porque los jugadores italianos armaron una especie de falsa barrera a la cual se movió al instante para la ejecución. Pudieron distraer a los oponentes y que el colombiano Luis Miguel pudiera marcar el gol. Mencionamos esta acción, debido a que el español Dani Olmo dejó la pelota justo sobre la línea de juego, haciendo creer a sus compañeros que estaba afuera. Es por eso que el francés Lucas Hernández la tomó con sus manos e inmediatamente el juez de línea sanciona la mano en su contra. No podíamos dejar atrás a Lionel Messi, porque en este caso el argentino utiliza al árbitro como una especie de escudo para estorbar a su oponente y poder ganarle la posesión. En este partido entre Real Madrid y Paris Saint-Germain, vimos como David Alaba se echa hacia adelante para dejar en posición adelantada a Kylian Mbappé, que había recibido el pase e intentado definir, pero la acción fue invalidada. En la ejecución de este tiro libre por parte de Luis Suárez, se puede apreciar el momento exacto cuando patea y un oponente se coloca al costado detrás de la barrera, desviando el remate del uruguayo. Este jugador también fue bastante astuto, porque en el preciso instante del pateo de Lionel Messi, retrocedió para despejar con la cabeza el remate del argentino. No podíamos dejar atrás esta oportunidad, donde Kylian Mbappé encara a sus oponentes y uno de ellos le da un empujón al otro para que no permitiera que el francés pudiera superarlo. También observamos a todo el bloque defensivo de esta jugada, que corrieron hacia adelante para dejar en posición ilícita a todos sus oponentes. ¡Qué inteligente, ¿no? Continuamos con el portero Dimitrovic, el cual, al ver que había perdido la posición de la pelota, fue rápidamente a buscarla para meterla al campo de juego, evitando así que su oponente pudiera realizar el saque rápidamente, aunque esto le costó la tarjeta amarilla. Resaltamos la gran actuación de Jan Sommer en esta chance de penalti en su contra, ya que en la ejecución amaga con ir hacia su costado derecho, pero en realidad se arroja hacia el izquierdo, pudiendo retener el disparo del italiano Giorginio. Observamos lo que fue este gol de Gonzalo Ramos y la celebración con sus compañeros fuera del campo de juego. Debido a esto, Bernardo Silva tuvo que regresar rápidamente dentro del cuadro, para evitar que se sancione tiro libre en contra. Ahora tenemos a los jugadores del Chelsea, que perdieron la pelota en esta salida, y debido a eso, el guardameta Kepa se echa hacia adelante para dejar en posición adelantada a Harry Kane, que recibió la pelota y definió para marcar el gol. Sin embargo, la acción fue anulada. En este partido entre Barcelona y Celta de Vigo, se puede apreciar como todo el bloque defensivo estaba dentro del área para evitar el gol, y en la ejecución de Lionel Messi, un defensor pudo despejarla, sin embargo, en el siguiente partido las cosas no saldrían igual. Ya que a pesar de que los oponentes optaron por usar la misma estrategia, en este caso el argentino asistió a su compañero Luis Suárez, que metió el cabezazo para marcar el tanto. Hablamos un poco de esta jugada del Manchester City, porque el Kun Agüero intentó dar el pase de primera a Kevin De Bruyne, sin embargo el belga estaba en posición adelantada, así que ignoró por completo la pelota, permitiendo que su compañero Sterling la tomara para marcar el gol. Continuamos con esta acción, donde este futbolista corre para recibir la pelota, pero al percatarse de que estaba en posición adelantada, amaga con participar, simplemente haciéndole sombra a la esférica, para que su compañero pudiera ir a tomarla y continuar con la jugada. Fíjate de esta situación bastante llamativa, tras este pase de cabeza, el jugador Jonjo Shelby recibe la pelota e inmediatamente se sanciona posición adelantada, sin embargo el capitán no le hace caso y se va directamente a marcar el gol, pero esto tendría su recompensa, porque en la verificación del VAR se puede notar como su posición era lícita, y por tanto el gol si subió al marcador. Situándonos en el marco de la final entre Argentina y Francia, tras este golazo de Kylian Mbappé y al celebrar con sus compañeros, se puede ver como Theo Hernández le indica a su compañero Dayo Dupamecano que permaneciera dentro del campo de juego, para evitar que se sancionara tiro libre en contra suya. No podíamos dejar atrás este momento donde este futbolista realiza el saque de banda, tirándole la pelota a la espalda a su compañero para hacerse el autopase, y luego continuar con la jugada realizando una pared junto con otro futbolista, y así sacar el derechazo que terminaría dentro de las redes. Ahora tenemos esta chance protagonizada por Kylian Mbappé, porque luego de haber luchado la pelota con un oponente, el francés había quedado aparentemente adolorido por un golpe, pero al instante de que se percata de que su equipo recupera la pelota, pica rápidamente para recibir el pase de Antonin Griezmann, aunque el control no fue el mejor. En este caso Rafael Guerreiro quiso ser astuto, arrojándole la pelota a la espalda a su compañero Giovanni Reina, para hacer el saque de banda, pero esto no saldría muy bien, ya que el estadounidense se llevó un terrible patadón quedando tendido sobre el suelo. También mencionamos a Joshua Kimmich, porque el alemán fue verdaderamente astuto en la ejecución de este tiro libre, haciéndole creer a todos que iba a tirar el centro al área, pero en lugar de eso, se aprovecha del costado que había dejado libre el portero, para meter el disparo directo y marcar el gol. ¿Pero acaso has visto estos momentos tan picantes del fútbol?